¿Qué onda de ambulantes? El día de hoy estamos recorriendo nuevamente las calles del sur de la Ciudad de México porque vamos a conocer un museo que guarda una exposición muy peculiar. Un museo con mucha historia, con muchos misterios y que tiene una colección de momias. Estamos hablando del ex convento del Carmen, así que acompáñenos. En 1929 el museo se convirtió en lo que conocemos hoy en día y exhibe alrededor de 300 piezas en las que destacan pinturas de arte religioso de grandes artífices novohispanos como Cristóbal de Villalpando, Miguel Cabrera, Juan Becerra y Juan Correa. También se han sumado notables piezas de diversos orígenes de monjes dominicos, de los agustinos, franciscanos y demás órdenes. Todos estos provenientes del Castillo de Chapultepec, del Museo Nacional de las Intervenciones y del Museo de Arte Religioso de Santa Mónica. También aquí vas a poder conocer un poco más de la vida de los carmelitas descalzos a través de los distintos espacios que dispone el conjunto arquitectónico. Las celdas, las mesas, los baños, la capilla, la cocina y las habitaciones son algunos de los espacios que podrás conocer. Y así es de ambulantes, hoy estamos en el Museo del Carmen. Un museo que antiguamente era un convento dedicado a los carmelitas descalzos. Y es uno de los pocos edificios que datan del siglo XVII y que aún existen aquí en el Valle de México. El convento y colegio de San Ángel Mártir fue edificado en 1615. Esto con el objetivo de albergar a la orden de los carmelitas descalzos. Y el inmueble prácticamente era como una miniciudad, pues tenía todos los servicios básicos que necesitaban para vivir, como cocina, enfermería, celdas, baños, hasta una cárcel, enfermería, un acueducto y hasta una barbería. Y el lugar por excelencia para el ocio, para el esparcimiento de los monjes que vivían aquí era el huerto, que es el espacio donde estamos ahorita. Miren, para acá. Este es el huerto y aquí realizaban actividades de esparcimiento. Pero bueno, con el tiempo pues dejó de existir el convento como tal y tuvo otras funciones, como bodega, cárcel y hasta fue cuartel militar. Esto hasta que en 1921 se volvió un centro cultural, pero no fue hasta el año de 1929 que se volvió el museo que conocemos hoy en día. El diseño y las obras estuvieron a cargo de Andrés de Segura, quien llegó a la Nueva España en un tortuoso viaje trasatlántico que puso en peligro su vida. Fue entonces cuando le prometió a la Virgen del Carmen profesar como fraile Carmelita, si esta le salvaba la vida. Y así fue. Una vez que llegó sano y salvo, cumplió su juramento, ya que cambió su nombre a Fray Andrés de San Miguel, el navegante, y se instruyó como arquitecto de la Orden del Carmen dirigiendo la edificación de varios conventos en diferentes estados del país, entre ellos el afamado Desierto de los Leones y el ex convento de San Ángel, hoy Museo del Carmen. Sin duda uno de los mayores atractivos del museo y que tal vez no todas las personas conocen son las momias y es que aquí hay una colección de momias que fueron encontradas en este lugar y pues son desconocidas ya que no se sabe de quiénes son estas personas que fueron encontradas aquí momificadas y que como dato curioso son las únicas que están expuestas aquí en la Ciudad de México. Las leyendas o lo que se dice de estas momias es que fueron encontradas por el ejército zapatista que utilizó este lugar como cuartel durante la revolución. Entonces las encontraron accidentalmente mientras estaban levantando el piso buscando tesoros escondidos de los carmelitas. Una vez que los guerrilleros se fueron los monjes regresaron aquí al convento y pues cuál fue su sorpresa que encontraron las momias pues regadas por varios lugares de aquí del convento. Pues hay otras leyendas sobre el origen que dicen que simplemente fueron trasladadas desde otras iglesias aquí durante la época de la revolución. Sea cual sea el origen la verdad es que pues no se sabe realmente las identidades de estas momias no se sabe quiénes fueron en vida y pues son una de las leyendas más interesantes y enigmáticas no sólo de aquí del ex convento del Museo del Carmen sino de la Ciudad de México. Y un dato muy curioso que encontramos de pues aquí del ex convento del Carmen es que ha sido inspiración para varios cineastas para varios actores guionistas durante el siglo XX pues se filmaron aquí varias películas como el fantasma del convento las momias de San Ángel que en esta película apareció el luchador mexicano Mil Máscaras la famosa película Veneno para las hadas de Carlos Enrique Taboada entre muchísimas otras más. Otro sitio de interés en el lugar es la capilla doméstica la cual se localiza en la planta alta en este espacio los frailes celebraban misa sin salir del claustro el retablo de madera tallada y dorada es un ejemplar original del barruco salomónico y fue elaborado por el artista no hispano Francisco Martínez que fue contratado por los frailes en la primera mitad del siglo XVIII los lienzos que decoran el espacio se refieren a momentos opuestos en la vida de Jesús y María y ambos rematan con dos soberbios ángeles que subrayan la importancia de su presencia en la cosmogonía cristiana y por lo tanto en el arte religioso. Y bueno amigos ya salimos del museo la verdad la exposición está muy grande tiene muchos elementos de arte sacro arte virreinal pero lo que más llama la atención obviamente pues son las momias una exposición de varias momias que se dice fueron encontradas aquí en el excomento del Carmen y que ahora forman parte de la colección del museo esto además de varios retablos varias esculturas religiosas obviamente pinturas religiosas también como les dije arte sacro varias capillas con decoraciones pues bastante muy impresionantes capillas que a pesar de su tamaño pues muchas son muy pequeñas estamos hablando de que los cuartos son aproximadamente de dos metros por dos metros entonces pues son habitaciones muy pequeñas pero que a pesar de eso guardan tesoros artísticos muy impresionantes sin duda una súper recomendación para que vengan y conozcan aquí en el sur de la Ciudad de México y que les recomendamos mucho y pues el museo lo van a poder visitar de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde tiene un costo de 75 pesos la entrada general pero si tienen credencial de maestro estudiante o adulto mayor la entrada es completamente gratuita además los domingos la entrada es completamente libre sin duda un museo que les recomendamos muchísimo que los invitamos sí o sí a que lo visiten y a que se sorprendan con la colección de momias y pues nada aquí abajo les vamos a dejar nuestras redes sociales y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube si aún no están suscritos activen la campanita de notificaciones le den like al video y nos sigan acompañando a conocer más museos interesantes de la Ciudad de México más pueblos mágicos más leyendas y mucho pero mucho más hasta la próxima no hasta la próxima no hasta la próxima Gracias por ver el video.